Y con esta bonita tema saludamos al amigo Jorge Luis Ramírez Los Junior de la Mixteca, de allá de Meclatonot, Guerrero 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 Toco el novio, no me yo, tu bello Toco el novio, 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 no me yo, tu bello Toco el novio Toco el novio, tu bello Toco el novio, tu bello